King Galaxy en la tienda de Fortnite Es que jamás en la vida ha salido una skin a que todos la aman en la tienda Bueno, a mi no me gusta tanto, solo me gusta la picota como suena Y por el color, y les digo que ya quedan 35 minutos y vamos por mientras jugar unas partiditas Como no, porque voy a estar ahí aburrido sin hacer nada Y ahora sí que sí les traigo, porque antes pensaba que iban a traer como una hora Y ya pasó una hora, así que por eso Y este es mi lugar de suerte, por si lo quieren venir a buscar Es aquí, justo al lado de Rivera, acá arriba Este lugar, este es mi favorito Uno de mis favoritos, ¿por qué? Porque primero me trae mucha suerte a mí Y segundo, encontrar el mapa Retuerme esto Y ya, espero encontrarme un nivel pesado, porque me encantas Ay, joder, puti, joder, macho A ver, no, el noasis está, pero no sé si tomármelo, ¿no? A ver, vale, 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 ya sé qué hacer, ya sé qué hacer Entonces ahora agarro el mapa Está para allá, entonces No, para allá no Ya sé, ya está, ya está, ya está No está tan lejos, siempre sale cerca, a veces No sé, no, pueden salir, por ejemplo, si tú estás, por ejemplo, en Rivera No, parece que vienen, estas personas vienen, no estoy yo Porque no creo que vengan tanto Ah, por este mapa Ya, ya, ya Llego primero, por si acá, fíjelos No, este se fue para arriba Ya Es todo mío este Ahora llego hasta allá Sí, sí, completamente, sí Ahora lo parto Tan, 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 tan Y por si no lo han visto Se los dejo aquí en pantalla Así que ahora le sacan una foto Y saca esto Y esto me gusta, exacto Así que voy a agarrar esta por esta Y esta Agarro esta por esta Y no sé si agarrar No, no, no va Lo que necesito es material Pero no sé si se puede romper esto No, se puede romper, ¿eh? Se deja ahí Bueno Dejen más likes Para que yo suba más videos Suscríbanse a mi canal Por si no saben para qué Suscribirse al canal Es para que Les llegue todos mis videos Que yo subo Y toquen la campanita Y compartan este video Solo 500 materiales Esto es lo que me gusta Me toco un fusil de casa No sé si llevármelo No sé si llevármelo Ya voy a llevármelo Por si intento hacer nosquitos Nosquitos ¿Qué? ¿Por qué todos se caen? Delante me ha tocado una partida Gente Que no se lo van a ni querer ¿Cómo se dice? 30 personas Se cayeron En la partida Apenas empezó a jugar Mi amigo me dijo Oye Ahora Se puede Caer Tirar Se puede tirar el paracaídas Se puede abrir el paracaídas Cuando quieras Y dije Seguro Y me dijo Claro Y yo le creí Y por eso me metió una partida Y me decía Como Todo el rato Hay Como 30 jugadores Ahí Los vi Yo Los conté De verdad Los conté Y me decía 30 jugadores Se han caído 77 metros 34 metros Miren abajo 33 metros O sea Todos los enemigos Se están cayendo Oh my god Gente Por si acaso Mi Instagram Si no lo saben Y si lo quieren también Se llama Tote Un signo De la plata Esa S Que tiene una raya en medio Tiene una Arroa Primero Tote No corre No 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 Bueno Nunca he ganado Una partida Bueno He ganado Pero De estos días Nunca he ganado Una partida En refriego Por eso Que me dan mucha Yo no voy No voy Acá ¿Cuántos hay? ¿Qué gastos? ¿Qué gastos? ¿Qué gastos? Aquí Lo maté De suerte No me Porque así no No lo hubiera ¡Pum! No No, no, no Oh my god Me fucking Good Ah, llego Bueno Llevo dos kills Recién Empecé La partida Recién Empecé A pelear Porque Igual Terminé De Lootear Ya sé ¿Qué hacer? Ah No Se chache Jaja Loser ¿Qué te pasa No Y otro kill Y para empezar Vamos bien Y puede que vamos a hacer Que vamos a ganar Tigo yo Voy a intentar Decerle unos Como este tipo ¿Cómo me pego Ese escopetazo así? Chao Putnam Me asusté Me asusté Me asusté Me asusté Me asusté Raia Raia, pero que me asusta Ah, salta el superbe No, 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 me agarró ¡Pum! ¡No ha muerto! Eh, vi algo morado acá arriba ¿Se kill lleva? Bien Yo digo que no hay muertos No hay muertos ¡Pum! No, bueno, muerto dos veces y nueve kills Bueno, bueno Nunca me he hecho veinte kills Y por lo tanto un día He hecho Hice diecinueve kills Me intento hacerlos Me da risa Me da risa Me da risa Y lo que tengo que hacer es A por ese loquito Aquí donde está Hasta acá Mira, es justo Iba a una por una ¡Pum! Vale Nada mal, nada mal Bueno, le tengo que decir que No sé si eso me dieran bueno ¡Pum! ¡Ay, no! Me van a matar ¡Oh! Me mató el kill Bueno, trece kills Nada mal Voy bien Vamos a perder No está tan mal Vamos a perder Pero primera partida Que casi gano Por tercán Tantas veces Esta aquí no me ha dado Tanta mala suerte Eh, eh, eh Ah, puta Quiero controlar este Quiero controlar ¡No, no, no, no! ¡Casi, casi, casi! Y justo lo maté Por tonto Ahí por ir caminando ¿Por qué dice que se puede caminar, eh? Ah, se puede Correr Eso ¡Mate a dos! ¡Ja, ja! Inútiles ¡No, no, no, no! Vamos a perder No, no, no No, no, no 29, 29, 29 Y perdimos Bueno, 17 kills 17 kills Uy, cuatro más Y hacia veinte Cuatro más Y hacia, perdón Tres más Y hacia veinte Uy, no me lo creo La primera partida Chicos Por si no Primera partida No hay nada Ni un cambio Nada 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 Video Bueno Me gané esa mochila Y me gané algo más Sí Vamos a poner esta pantallita De carga Que me gusta Si hacemos otra vez Eso Vamos a conseguir Esta skin Que Es chula Y me gusta Y quisiera comprarla Vamos a ver Cuanta suerte nos dará Miren, tengo este baile Y después le voy a mostrar Todas mis skins Todos mis bailes Todas mis mochilas Todas mis picos Después de esta partida Bueno, pero que no me gusta tanto Por lo que veo No veo nada Ningún cambio Ni nada Bueno Bueno Madre mía Bueno Vamos a caer Vamos a caer No Esta partida no es Esta partida no es la mía Ya Ya voy a tener Voy a jugarme Y voy a caer Acá En el polilito Porque en el pueblo Siempre me ha tocado El mapa Y yo me tiro ya Y vamos a ¿Qué? 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 ¿Era de día? Hay un arbusto Por allá ¿Qué? ¿Un arbusto? Ah, no Ahí está un arbusto Y se preguntarán Si soy de otro país ¿De qué país Creen que soy yo? Créanme en los comentarios ¿De qué país Creen que soy yo? Y todo Yo soy de Chile Por si no lo saben Soy de Chile Vivo en Santiago Y la calle no la puedo destruir Lo siento Santiago y Chile Como no quinta normal Perdón Ciudad ¡Oh! Esto lo que se ha Digo 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 Estoy aprendo Por Lo aprendo Por necesidad Por si tengo que hacer Algún desafío ¿Qué va a hacer algo? ¿Qué va a hacer algo? No sé si sabrán Dado cuenta Pero A casi nadie Ahora Le sale Llamas Llamas Sí Llamas ¿Qué? Justo En el último momento Bueno Vamos a lutear Vamos a agarrar Esta copetita Primero Vamos al cofre Por si me sale Por si me sale No sé si dejarlo Ahí No sé si dejarlo A ver si ahora Me da más suerte Esto Porque Como no me dé suerte Esta partida Les digo Que si me dé suerte A mí Siempre me suele pasar Porque No sé A veces Me pasa O siempre Me pasaba Que yo De repente Por ejemplo Yo jugaba una partida En refriego Y por ejemplo Ganaba el otro equipo Y la siguiente parte De que jugaba Ganaba Nosotros Por ahí está Agarro el Tesoro Ay Vamos Corre Corre Ah si Llega Por qué tanto Bueno Si ustedes Dirán Si no han visto Mi cara Se me olvidó Poner en la descripción El canal En el que mostraba Muestro mi cara A veces Y se llama Millaray Núñez N U Ñ E Y Z Por si no saben Es que Que pasa Si queda Y dice Que también Van a sacar Una pala Dicen No 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 me tocó Bueno Acá está Y Bueno Acá está El loot Y quisiera Que me hubiera Tocado Una escopeta Ahí ¿Dónde está Aquí la gaso Me está dando Bueno Vamos a ir A la zona Y voy a intentar De buscar Llamas Usted me dirán Cómo construyo Y construyo Bastante bien Les mostraría Si pudiera Tener 999 De materiales Algún día Haré 50 Cosas Sobre Mí Ay Bueno Ya tenemos 500 De madera Ahora Vamos a Picar Esta Pidrita Ya Me falta El auto Nomás Si él tiene Escopeta Sería Una buena Eso es Un franco Y no sé Si voy a soltarlo Ah no es un Acá Bueno La cambió Era inútil Ay Dora Parece que en el Drop Tocan Puedes Cosas Doras No sé Se me olvidó Se tocan Cosas Moradas Yo Saben por qué Les Hice Que me De Estascar Aunque Quería Que me De Si Fuera Morada Le Recibí La Morada Y Quería Solo Porque Con Esta Tengo Mucha Pero Mucha Apuntería En el Aire Entonces Dicen Que es mala No le Gusta Pero A mí Me Gusta Y Y El Fusil Ese Azul Yo Hago Mucho Mucho No Quiero Ver Eso Hostia Me He Caído Voy a Ponerle A La Pesada ¿Quién Coño Es? ¿Quién Diz? ¡No! ¿Quién Eso Rata ¿Por qué Me tocan Los ratas? ¿Por qué Me tocan Los ratas? ¡Vanina Los ratas! Muy Good ¿Ya había Otro Por acá No sé Por qué Dos Tienen Esa Escopeta Como Si fuera Por el Tesoro Me Enojaría Muchísimo Ya empezamos Con dos kills Y nos van a Ganar Por segunda Partida Nos van a Ganar Por la Segunda Partida Que jugamos No No Tío No Tío Nueva Tienda Vamos Van a Sacar Skin Galaxia Bueno 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 Chicos Acá Estamos Danny Rep Mi Madre Mi Nadie le hace Eso A mis Amigos Están Apuntes Tres 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 Miren Pringados Para que vean Cogelo Me da Lo mismo Ah Sulté Otro Más Oh my god Ah Me gusta Gracias Gracias Ten cuidado Eh, eh, a mi nada No, me mató Bueno, Choro, bueno Al fin me mataste, Choro entero, loco Bueno, gente Después de esta partida Se supone, creo Que viene la skin Galaxy Le va a decir Galaxy Gracias por ese kill Ayúdame Rápido, rápido, baja, baja, baja Baja, Gil Lo preparo acá Eh, eh, eh Gracias ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pinche vergas? ¿Cómo voy a saltar, hombre? Bueno, ahí viene para acá Como todo un fish Oh my god Oh my god ¿Qué lo mató? No, 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 a mi no, a mi no No, a mi 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 no Llevamos 12 kilos y nos vamos a ganar Nos van a ganar Ahora me voy a salir de la partida Apenas ganen Salir de la partida Y se supone que ahora mismo Viene la skin Galaxy Skin Galaxy Quedan 20 y algo segundos Van a quedar loquísimos Viene la skin La tienda de Fortnite 8 de marzo Bueno, no queda nada Y vamos a vertiendo objetos 23 horas ¡Ya cambió! Oh my god Se supone que venías Venía Se supone que venía La skin Galaxy La skin Galaxy ¿Cuándo? ¿Cuándo vendrás? Te esperaré a verte Te ponte a verte Y gente Les digo que Esto Esta tienda Vale caca Vale verga Y esta también es nueva Y no sé por qué ponen acá Es nuevo Bolido Y me gusta este paracaida Pero no ¡No! ¿Qué hay a los otros? Ah, visita estilo Oh my god Qué guapa, ¿no? Qué guapa Este debería tener estilo también, ¿no? No, no, no No tienen estilo Miren la cara ¡Qué miedo! ¿Y esta mochila de qué es? Bueno gente Esto era la nueva tienda Les digo que Valió caca Y dijeron 7 de marzo Skin Galaxy En la tienda No estafaron No, no es que no estafaron No estafaron No atacaron Bueno Y si dos Seguir Si vamos A lo que vamos No sé Díganme gente Ahora mismo En los comentarios Si me compro Este Esta Esta skin Ya compro Nomás Compro Me la compro ¿Por qué? Porque quiero Comprármela Una skin más nueva ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Aquí está? Acá está Acá está la skin nueva Qué guapa, ¿no? Oh my god No me jodas Vamos a ganar con esta Vamos a ganar Vamos a... Y gente Uy, ahora mismo Ahora mismo Les vamos a enseñar Yo les voy a enseñar Cómo construyo En Fortnite Para desarrollar Ok A ver A ver, a ver, a ver Gente 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 Gente, se me escucha fuerte No, yo veo que no Ah, ya Bueno, gente Yo les voy a enseñar Mi parkour Eh Ah, ya Eso y yo Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Vamos a enviar Estos mensajes Bueno, nos estafaron Disculpa por ese Ese título Lo siento Nos estafaron Ok I'm sorry, man ¿Qué título? Este Bueno, vamos Primero que todo Hay que saltar Ok Bueno Bueno, bueno Bueno Ustedes dirán Que largo es eso No, no es largo Miren Esto Van a quedar Loquísimos Porque esto No se puede pasar No se puede ni construir Y dirán Esto Esto no se ve No, no se ve Lo siento Porque no se ve Pero Yo lo voy a hacer así ¿Por qué? Porque nadie se lo va a pasar Y esto va a ser Complicable Bueno Bueno Falta el último Me falta el último Ah, no Me falta el otro Uy, vamos Es el último Es el último Uh Vamos A la primera A la primera Háganlo Como yo Si quiero Y este Este es complicado De hecho No sé Si hay daño Caída Espero Me darán Ya que hay caída Por este Aguero 35 minutos Grabando Y esto Es complicado No se puede usar Las aventuras Adiós Las aventuras Bueno Bueno Lo que he creado Lo que he creado Joder Joder Tus días Que me Joden Uno Dos Tres No 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 Esa Esa Me demoré Mucho Uy Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco No 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 Gente Espérame Espérame Se me acabó La batería Tres Bueno gente, ya estamos acá Me ha pasado mucho tiempo I'm sorry por eso Pero acá sí puse headship Hostia tú que le he puesto muy fuerte Bueno, acá no se puede construir Y esto Y acá, acá Y acá, acá Y acá Y acá Bueno, no he llevado Pero no importa Pero lo que tengo es que reaparecer Lo que tienes que hacer Es acá Reaparecer Joder tú tío Siempre me ando con estos escándalos Otra vez No me lo cree Joder tú tío Bueno, 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 bueno Gente Les diré Este Barcourt Si lo quieren hacer La Ah Cristian Hola bro Hola Cristian Hola Me conseguí la skin Bueno, me la compré Me conseguí la mochila Eso sí Y este Barcourt Lo he hecho yo Por si acaso gente No se puede ni construir No se puede hacer nada Bueno bro Cristian te puedo decir algo Pero por el whatsapp primero Porque no quiero que escuchen Y pases algo ¿Ok? ¿Ok Cristian? Acá agarro esto Esta mira Ve Espérate Deja que se salga esta cuestión De que está al lado mío Mira Mira que pro soy Es que yo creo algo muy pro Dale un like Suscríbete a mi canal ¿Qué? ¿Qué? A ver gente Espérenme un momentito Miren No estafaron Primero porque Ay Ay Primero porque no estafaron Porque Dicían Que iba a salir La skin galaxy El 7 de marzo Pero no 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 Y no ¿Por qué no? ¿Por qué? No quisieron Lo otro ¿Por qué no? No quisieron Ya A ver Esperen gente Ahora sí gente Este sería Un complicado Un momentito Porque Porque Miren Esto es Complicado Yo lo he dicho Yo lo he dicho Ve el director Ahora sí Ya Voy a probar Después Si puedo saltar Ahí O no Y salto acá Y Salto acá Y este es el último Si salto Hasta ese Después me tira Al suelo Gano Gano Es que no Gano 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 Es que gano No Boom Yo acá atrás Traje para que Para que Vea ahí Como construyo Como juego Como me Como los amo Como me quieren Como se suscriban A mi canal Como Disculpa No soy lolito Disculpa No soy lolito Se me salió Gente Bueno 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 Acá no sé Si hay gravedad 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 Yo lo reparecí Ya bueno Ahora sí Si sé que son tres Pero hice cuatro Ay mira Le he que me enseñar Algo que aprendí Hace poquito Ay Ay No me gusta el celular Ojalá me lo pudiera sacar Ay Vamos a ver algo Quiero ver algo Teléfono Daño Cero Cadena Disparo Cero Cero Tamaño Del cargador Uno Tiempo De recarga Cero Eh Que raro Que Ya Yo Bueno Gente Quería decirles Que Voy a hacer algo Espérame un momentito Y ya Quería decirles Que Voy a hacer algo Ya No sé Por qué Me sale raro Bueno Ahora Ahora me gusta algo Que me gusta hacer Bastante Y que He aprendido Un poquito No más Voy a hacer algo De hecho No voy a No voy a No voy a No hacer Que me gusta Que me gusta Bastante Bueno Bueno Y Gente Les digo Las personas Los niños Niños Chicos Díganme Díganme Si ustedes Van Al Subí Bastante Ahí 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 Bueno No lo hago tan rápido Porque No sé Voy a Voy a Hacer Algo Me Quede Con 50 Vamos Qué raro Gente Lo siento Pero si les molesta Eso Que hago De Lo siento Que estoy un poco Refriado Siempre he estado Refriado Pero no estoy Enferma No se Preocupen Bueno Bueno Entonces Tengo Y quieren Que les enseñe El mapa De Mondral Si Si Tranqui Las personas Están viendo Bueno Hoy Vamos a Enseñar Mi 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 Bueno Ahí Voy Ahí está Secret Mondral Voy a Poner El Secret Mondral Voy a Meterme Un ratito A la Piscina Voy a Darme Una Vuelta En La Piscina U U Ay Lo Que Quiero Hacer Primero Es Ver Si Hay Lava O Algo Así Porque He Visto Algo Que En Youtube Hay Un Youtube Que Muestran Como Agua 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 Yo Quiero Buscar Si Es Que Hay Agua A Ver Esto No Se Para Que Esto Tampoco Algún Día Haré Con Mi Amigo Christian Gamer Y Vlogs Un Reto Y Sería Este Que Están Viendo En La Pantalla Siento Que Dos Cofres Y La Arma Que Nos Toque Vamos A Tener Que Ocuparla Ok Christy Si Estás Siento Ya Ok Bueno 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 Ya Veo Que No Hay Agua Así Que Yo Siento Volver Creatividad Ya Ahora Si Que Si Si Y Empieza Si Mongral Veo Que No Me Gusta Bastante Porque Porque Tengo Que Buscar Muchas Mucha Mucha Parte Y Acá Empieza Volando Y Yo Creo Que Empieza Por Acá Parece Que Empieza Por Acá No Se Vamos A Ver Acá Se Puede Romper Y Empieza Por Acá No No Se Empieza Por Acá Pero Voy A Bajarla No Se Si Es Por Acá No Es Por Acá Es Por Acá Es Por Acá Es Por Acá Que Empieza De Acá Yo Creo Que Debe Empezar De Allá Yo Creo Que Todos Estos Mapas Que Se Supone Que Crean Youtubers Yo Yo Creo Que Ellos No Los Crean Yo Creo que Empieza de Acá Ay Me Asusté Pincho Vergo Parece Que Empieza De Acá Si Empieza De Acá Ay Me Asusté Me Asusté Me Asusté Me Asusté Me Asusté Ah Ya sé Que Hay que Hacer No Me Va a Costar Muchísimo Si No Voy a Morir Voy a Morir Voy a Morir Confío No Confío No Confío Si 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 Pero Que Me Van A Matar Por Fin Has De Eliminado Que Soy Tan Bueno Que Me Han Por Fin Eliminado No No Soy Bueno Es Que Lo Que No Entiendo Es Que No Se Empieza Yo Creo Que Se Empieza De Acá A A A A A A A A A Ver Vamos A Ver Mucha Se Empieza De Acá Porque Soy Tan Gil Igual Podría Ser No Si De Acá Se Empieza Entonces Rompo Esto De Acá Se Empieza Se Supone Que Esto Está Así Cerrado Normal Se Empieza La Talla Ay Joder Lo Siento Por Mi Mi Lentimiento Pero Lo Lo siento Cris Pero Voy muy lento Lo siento Lo siento No No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bye. Gracias. Bye. 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 a ver hay gente como nos trata en esta escuadrón ok vamos a ver como nos trata para ver si son pesados o inútiles vamos a poner completar y gente voy a quedarme callado yo y no voy a hablar así que habieran que no esté comentando pero va a ser como esos vídeos que encuentras a inútiles tontos hablando bueno gente voy a poner primero voy a poner audio del coca y ahora sí me quedo callado porque y 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 el pene con nosotros puta ay le voy a caer aquí nomas a ver si me encuentro algún arma por aquí y 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 por favor lo dejé muy tocado ay por dios bueno diego diez 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 ahí está ahí está mátalo mátalo buena loco ya ya vamos vamos a probar otra partida porque esto no lo entiendo ya y 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 un y y y eu não vi ninguém barro roubaram minha kill eu também peguei ninguém victory é esse louco que ficou bom que ela fosse que eu dei 112 na cara de um e matei una cara no sólo de marcar o soba soba de marcar cuidado tem um cara No, perro, en este... Shopping En la favela ¡Vaca! Tiene un cara que está en la árvore ¿Dónde está? ¡Vamos, vamos! ¡Ah, está! ¡Viva! 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 Perdona,цы! 5 Ok! ¡Viva! ¡Viva! Viva! ¡Viva! voy a matar el cartel de árvore uhuuu a ver si está se escondendo ahora que hay una otra ahí ahí qué 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 no man victoria victoria no man oh sí ya morré él está en la vida vamos ver ah 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 Y en la primera partida Que juego de partida Vamos Bueno gente Espero que les haya gustado Suscribanse a mi canal, toquen la campanita Si les ha dado risa, suscríbanse al canal Toquen la campana, denle likes Comenten Y espero que les haya gustado Adiós